El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Óscar Jacentoifel, informó que se prepara dos eventos electorales y varios referéndums para esta gestión 2022. Informó que se realizarán elecciones en los municipios de San Javier y La Guardia, debido a que los alcaldes de esos municipios fallecieron. En este momento solo tenemos previsto un par de eventos electorales, que son las elecciones en los municipios de San Javier y La Guardia, porque los alcaldes elegidos fallecieron. Entonces estamos a la espera de que se cumplan algunas formalidades y en el curso del año tendremos esos dos procesos. Informó que también se va a realizar referéndum de conversión a autonomía indígena en el municipio de Lagunillas, en la provincia cordillera en Santa Cruz, pero también se hará referéndum de aprobación de carta orgánica en el municipio de Guayaramerín, en el Beni. Hay también algún referéndum pendiente de conversión de la autonomía de municipio a autonomía indígena en la población de Lagunillas, capital de la provincia cordillera de Santa Cruz. No tenemos así a la vista otros referéndums. Hay algunas elecciones de cooperativas en Tarija, en Oruro, y hay algún referéndum para aprobación de carta orgánica en el municipio de Guayaramerín, en el Beni. Para la red Patria Nueva, Nelson Campos Sucre.